La distancia de la ruta de repostaje con el super transporte Covenant se reduce. 76 segundos para el... ¡Carrón! Tendrá que ser así. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual. 53 segundos para el destino. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6. Te van a necesitar allá abajo. Escucha. Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. ¡Suscríbete! 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 Gracias.